¿Quién dice que comer sano no es sinónimo de comer delicioso? Pues está equivocado. Compruébelo probando las deliciosas castañas amazónicas. Disfruta de todos los beneficios que tiene para ofrecerte el aceite comestible de castaña y prepara comidas más frescas y saludables. Realza el gusto de esos batidos, alimentos de dieta y jugos proteicos. Con uno de los mejores productos que Bolivia tiene para ofrecerte. O solo ponte cómodo y disfruta de una exquisita sopa súper nutritiva y fácil de preparar. Prueba ya los productos de Granja Verde para disfrutar de todos sus beneficios y propiedades. Y empieza a comer sano y delicioso. ¡Gracias!